Hola, ¿qué tal? Este es un video documental de la vida y obra del arquitecto Félix Candela. Nuestro equipo está conformado por Sergio Ruiz Amador y Jessica Paola Ortiz Moreno. Cursamos el quinto semestre de la carrera de Arquitectura, sección B, en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A continuación vamos a ver una breve introducción de lo que fue la vida de este arquitecto. Félix Candela Uteriño fue un arquitecto de nacionalidad española y mexicana, famoso por la creación de estructuras basadas en el uso extensivo del paraboloide hiperbólico. Nacido en Madrid, España el 27 de enero de 1910, en 1927 ingresó a la ETS de Arquitectura de Madrid, terminando la carrera en 1935. Mientras duró su carrera fue un destacado deportista, ganando el campeonato nacional de esquí en 1932 y de rugby en 1934. Continuó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto con Eduardo Robles Piquer y Fernando Ramírez de Dampier. Por entonces conoció a Eduardo Torroja y sus técnicas de uso de cubiertas de hormigón. Por su tesis doctoral, él recibió la beca Conde de Cartagena en 1936. Tenía planes de ir a ampliar sus estudios en Alemania, pero el estallido de la guerra civil se lo impidió porque tuvo que formar parte del ejército popular republicano como capitán de ingenieros. Después de pasar por el campo de Perpiñán, decidió exiliarse en México, donde se casó con su primera mujer, Eladia Martín. En 1941 adquirió la ciudadanía mexicana. En Acapulco comenzó su verdadera carrera como arquitecto con el diseño de algunas casas y hoteles. Y en 1950 fundó con los también arquitectos hermanos Fernando y Raúl Fernández Rangel, la empresa constructora Cubiertas Ala. En 1953 recibió una cátedra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. También en ese año salen de la empresa los hermanos Fernández Rangel, quedando solo su hermano Antonio. La empresa perduró hasta 1976, aunque Félix la dejó en manos de su hermano en 1966. Durante los 20 años que duró, se elaboraron 1.439 proyectos, de los que se realizaron solo 896. La mayoría fueron de tipo industrial, como la estructura en forma de paraguas cuadrado de cemento con el caño de agua de lluvia en la columna central, que poliferan por aparcamientos, gasolineras, y en general cualquier espacio que requiera de una cubierta ligera, barata, resistente y que ocupe poco espacio en el suelo. Variantes de los paraboloides se utilizaron en las iglesias porque proporcionan un espacio despejado para el culto, pero el punto culminante de la empresa es la edificación del Palacio de los Deportes para los Juegos Olímpicos en México en 1968. Preside de 1961 a 1962 la Charles Elliott Lectures en la Universidad de Harvard. Su esposa falleció en 1963 y en 1968 contrajo matrimonio con la también arquitecta norteamericana Duthrie Davis. En 1971 emigró a Estados Unidos cuando aceptó una cátedra en la Universidad de Illinois en Chicago hasta 1978, año en que adquirió la ciudadanía estadounidense. Entre los motivos que tuvo para dejar México, estuvieron la creciente baja de la rentabilidad de su empresa y pérdida de su clase en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde 1979 fue también asesor técnico en la empresa de arquitectura Idea Center con base en Toronto. Félix ganó importantes premios y es miembro de numerosas asociaciones internacionales de arquitectura, incluyendo la presidencia de la Academia Internacional de Arquitectura en 1992. Desde entonces se concentró más en la parte creativa del trabajo y participa en proyectos de la Ciudad Deportiva de Kuwait. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video